Diario 55, tu revista informativa. Diario 55, tu revista informativa. Buenos días a todo ese público que siempre está atento al café de Diario 55 y para mí siempre es un honor estar aquí con ustedes. Se inició el año, ¿cómo están las actividades? ¿Ya están los regidores activos en el Consejo Edilicio? Así es, ya entrando el año realizamos una sesión extraordinaria que manda la ley, la ley 176-07, manda que después que el presupuesto ya se discute por el Consejo, se publica por si algún sector de la ciudadanía quiere hacer alguna sugerencia o no está de acuerdo con alguna partida asignada en el presupuesto. Entonces luego que se agota ese proceso de 15 días, entonces el Consejo manda la ley que tiene que ratificar ese presupuesto. Ya nosotros ratificamos el presupuesto, luego se realizó la primera sesión ordinaria del año, donde cada bloque y cada regidor en sentido particular presentamos parte de nuestra agenda de trabajo o de planificación para el año 2021. ¿Y de cuánto estamos hablando, Frank? Bueno, el presupuesto del año 2021 está casi en los 2.000 millones, 1.967 millones. Exactamente no recuerdo, porque yo soy muy cuidadoso con los números, hay gente que me paga no, pero anda casi en los 2.000 millones de pesos. Y hay una partida extra que fue una promesa que hizo nuestro presidente Luis Avilares, que para este año le va a aumentar un 1% a todos los ayuntamientos. Entonces si hablamos de un 1%, estamos hablando de que eso va siendo a casi 200 millones de pesos, que se van a asignar extra a cada ayuntamiento, no importando del partido que sea el alcalde que esté dirigiendo el cabildo, sino como manda la ley. O sea, es el único presidente que está tratando de acercarse a lo que dice la ley, porque recuerda que la ley manda un 10%, y aquí ninguno de los presidentes ha llegado ni siquiera a un 3%. El presidente prometió que de manera gradual se va a hacer un aumento de 1% por año hasta llegar a un 4% a los ayuntamientos. Eso sería un logro, sería un éxito. Imagínense, la ley manda un 10%, y hay ayuntamientos que ni siquiera un 1% han manejado de presupuesto anual, o sea, de los fondos que le tiene que proveer el Estado a los ayuntamientos. Que hay que organizar, para darle dinero a los ayuntamientos hay que organizar, porque eso es un barril sin fondo donde hay muy poco control, Frank. Lo que sucede en los ayuntamientos, principalmente donde se va el dinero, en el tema de la basura, eso es un barril sin fondo, y ahí los mecanismos de control que la Cámara de Cuentas siempre hacen auditoría, cosa que tú la ves visualmente, tú haces una auditoría visual y sabes que ahí hay problemas, y te hacen una auditoría, y hasta lo que no se corrija eso, yo creo que darle todo ese dinero a los ayuntamientos, que creo que hay que reformular las cosas, porque lo que habla la ley y entregarle todo ese dinero, le quitaría funciones en un desastre, y tendríamos que ordenar nuestra estructura territorial política, porque tenemos una composición como si fuéramos confederados, y por eso es un asunto, porque tú me dices, tú le vas a dar el 10%, entonces se supone que las obras públicas ya van a estar a cargo de ese distrito municipal o de ese ayuntamiento, y el gobierno se relega a hacer las megas obras. Bueno, ese es el fin, ese es el fin de la ley de la descentralización municipalizada, porque eso es lo que la ley busca, en la finalidad de la ley 176-07, eso es lo que busca realmente, descentralizar una parte del presupuesto para que las comunidades, como bien es la función del ayuntamiento administrar el territorio, entonces puedan ellos mismos elegir, y para eso estamos nosotros los regidores, para fiscalizar entonces esos fondos. Yo creo que no es mucho, nunca es mucho, cuando evaluamos las necesidades que tienen las diferentes comunidades, siempre falta, en cuanto a lo que son los recursos económicos, yo lo que creo es que hay que fiscalizarlo bien. Nosotros iniciamos el año pasado, fuimos juramentados en abril, el 24 de abril del año pasado, nos encontramos ya con un presupuesto que fue aprobado, y que luego fue modificado por el tema de la pandemia, recuérdense que se aprobaron el año pasado 100 días de estado de emergencia, y que le habla, una de las primeras cosas que exigió fue que se rindiera un informe de los gastos de esos 100 días, y al final se dio un informe ahí verbal, y algo que al final dijimos, bueno, está bien, porque forzamos y forzamos tanto, y nunca se dio un informe como nosotros lo pedimos, nosotros pedimos que se diera un informe detallado, o sea, peso a peso en que se invirtió, ah, que nosotros hicimos brigada de fumigación, ok, pero cuando tú gastaste fumigación, ¿qué tú usaste? Lo primero es tener pendiente, Frank, que los ayuntamientos no tienen la capacidad, solamente el Congreso de la República tiene la facultad de declarar, y eso ha servido en las ocasiones que ese ayuntamiento, en el cual tú no estabas... Sí, porque de hecho chocó, en un momento chocó con las disposiciones del gobierno gubernamentales, con los 100 días que ya estaban aprobados en el orden municipal, y hubo alguna cosa que chocaron, o sea, que ahí estoy... Sí, los ayuntamientos no tienen... Cuando interpretamos la ley, hay un choque ahí. Los ayuntamientos no tienen capacidad de decretar eso. Frank, de la ayuda, el aporte que hizo el presidente el día pasado, bueno, el año pasado, con los ayuntamientos de la provincia, el ayuntamiento, aunque no estuvo presente, según, que no lo invitaron, que no le extendieron la invitación, ¿el ayuntamiento recibió algún beneficio de eso? Sí, sí, realmente al ayuntamiento de Santiago le llegaron 34 millones adicionales. No, eso llegó, incluso nosotros como Consejo tuvimos que aprobar, porque eso fue una partida extra, aprobar el fin, el fin, porque la ley manda que hay que dividirlo. La discusión aquí fue Frank, que no lo invitaron, que sí, que no, pero no se dijo en ningún momento que lo recibieron. Es bueno que la ciudadanía sepa que el presidente Luis Abinader cumplió con el ayuntamiento del municipio de Santiago. Aunque el alcalde Aver Martínez no participó en esa actividad que se hizo y que se convocó a todos los alcaldes y directores distritales de la provincia de Santiago, sí se cumplió. Se le entregaron 34 millones al ayuntamiento. Y nosotros, la ley manda que hay que dividirlo. Los fondos que entran al ayuntamiento hay que dividirlo. 40% obra, un 31% que es para gasto personal, un 5% que es para, perdón, un 4% que es para salud, género y juventud. Y hay un, bueno, ya, ahí está todo el 25% del gobierno. Ese tema que está cerrado, no hay director de la juventud o ya hay. No, no. Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos para este año, de que eso se logre. Cuando me tocó evaluar, o sea, ver cómo funcionaba la alcaldía, sabe que soy nuevo en la función. Esa es una de las cosas que yo vi y uno de los puntos más neurálgicos y que tiene ahora mismo la administración de Aver Martínez, mucha debilidad, el tema de la juventud. Señores, en el ayuntamiento de Santiago, al menos en el discurso se dice, pero en lo real no hay, o sea, no se le da participación a la juventud. Y yo entiendo que el departamento de la juventud, dentro de un... ¿Dónde va ese dinero? Que debería ir por ley, que es lo fundamental. Mira, nosotros tenemos un gran reto, porque ese dinero que va a esa cuenta del 4%, es como yo digo, siempre los ayuntamientos lo usan como su caja chica, para llamarlo así, no quiero que me saquen de contexto, lo voy a explicar. Cuando los ayuntamientos agotan, por ejemplo, el 40%, que es la partida más grande, que va destinado a obra, por lo regular, cuando tienen un déficit, o tienen una situación que requieren fondos, lo que hacen los ayuntamientos, por lo regular, es que le solicitan al consejo que aprueben una transferencia de fondos, de esa cuenta del 4%, que por lo regular no se hace nada, o se hace poca cosa. No hay oficina de la juventud, o sea, de género, entonces, ¿qué tú haces con ese dinero que está en esa cuenta, que representa un 4% del total del presupuesto? Entonces, por lo regular eso es lo que se hace, una transferencia de esa cuenta a otra cuenta, para entonces cubrir necesidades, déficit presupuestario, sobregiro en el gasto, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, como regidor, y como bloque de regidor, voy a hablar como bloque, en este momento, de regidores del PRM, nosotros tratar de que eso se cumpla, y de que ese dinero realmente vaya destinado a los fines, para los cuales nosotros lo aprobamos, porque aquí hay un problema en la administración pública, no tan solo en el orden municipal, Melende y Frank, sino a nivel de orden gubernamental, y tú conoces bien, Melende, que tiene especialidad en esa área, lo que es la administración pública, que se presupuestre una cosa, pero se ejecuta otra, y la población tiene que poder hacer. Pero Frank, para que Frank entre, que te va a preguntar algo, es el tema, es una ley, la ley dice que hay que darle un 4%, y en la nariz de todo el mundo, los alcaldes, que hay que decir, por ejemplo, que se ruye de la cosa, lo cumplía, y ahí de hecho había, porque si no es juventud, había una unidad de juventud, género, habla de juventud y género, y ahí había, que creo que eso lo manejó la señora gobernadora, para la parte que tenía que ver con la mujer. Y prácticamente se viola la ley, la ley que, eso pasa por la sala capitular, y es refrendado por los regidores, y tiene categoría de ley, y se pasan eso por donde le da la gana, y nadie le dice, no, 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 es que no se puede. Como dice Frank, le hacen un bypass, lo ponen aquí, para después mandarlo para allí, y eso pasa sin pena ni gloria, violando la ley, así delante del mundo. Sí, mira, ahí mismo, antes de pasar con la pregunta de Frank, ahorita mencionaba el tema de la basura, cuando hablamos de fiscalización, ese otro punto que nosotros tenemos que fiscalizar, y prestar mucha atención a lo que es el tema de la basura, José Ignacio Paliza dijo esta semana, no sé si usted leye, que él dijo que en la basura, lo más limpio, en el negocio de la basura, en los ayuntamientos, lo más limpio es la basura. Yo dije, pero cuando tú analizas, o sea, tú buscas el contexto, lo que él quiso decir, es verdad, o sea, en la basura, hay que fiscalizar bien, o sea, hay que poner mucho ojo visor, porque hay muchas formas, hay muchas formas de los ayuntamientos, hacerse, o en este caso, los alcaldes, que son los administradores, hacerse de dinero por la basura, y nosotros, y eso fue una iniciativa, que debo de mencionar aquí, de nuestro colega, regidor Wilson Alemán, que ha exigido, desde el año pasado, al final del año pasado, compañero Wilson, apoyado por nosotros, por la bancada de PRM, está exigiendo, que la alcaldía, brinda un informe, de las compañías, recolectoras de basura, porque, hay una información, que, hubo una, que ya se le agotó el contrato, no se sabe, si se contrató otra, pero por el consejo de regidores, eso no ha pasado, y nosotros estamos exigiendo, que eso tiene que pasar, por el consejo de regidores, tiene, nosotros solicitamos un informe, porque, a mí, a título personal, no me gusta hablar por hablar, a mí me gusta hablar con detalles, porque yo tengo informaciones acabadas, pero luego que nos den las informaciones, que la estamos esperando, ya la hemos solicitado, para, no, no, no es, siéntese ahí, a nosotros tienen que darle una información, y si no nos dan una información, es que usted tiene una caballa de Troya ahí, una caballa, una caballita pony de Troya, que ustedes tienen ahí, independientemente, de, de tu criterio, en cuanto a ese tema, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, sí, tú y Wilson, y lo digo aquí acá, pero hay una caballita, una caballita de Troya, hay otro compañero, y, y nuestra vocera también está enfocada, en los temas que tienen que ver, con nuestra posición como partido, que es, nosotros somos el, el bloque opositor, dentro de esa gestión, y ahí estamos haciendo nuestro trabajo, tú y Wilson, adelante, Blanco Rodríguez, estamos haciendo nuestro trabajo, tenemos que ir a publicidad ahora, vamos a hablar del presupuesto participativo también, que era la pregunta, en el tenor, por donde iba, y, 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 Si me puede recoger tal cantidad, yo lo limito, me recoge menos y lo otro le cae a empresas privadas. Publicidad y a volver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Qué sencilla es? ¿Qué? ¿Qué tenéis? Bueno, en términos porcentuales, no te podría dar un número, en términos porcentuales, acuerda que el año 2020 sufrió muchos cambios en lo que fue el presupuesto, como decía ahorita. Hubo modificaciones en el presupuesto, por lo que algunas partidas que estaban enfocadas, por ejemplo, a obras, que son las que están dentro del 40%, y ahí que están, se incluyen las obras de presupuesto participativo, tuvieron que postergarse y entonces ponerse en el presupuesto del año 2021, porque hubo una partida que se tuvo que coger para resolver, enfrentar la pandemia, que fue los 100 días que hablamos ahorita y que yo pedí informe y nunca se dio. O sea, que no te puedo dar un número en términos porcentuales. Pero quizás sí, a lo que he podido ver, el presupuesto participativo quizás se cumplió un 60 o un 70%, viéndolo así, rápidamente. Ah, pero se avanzó algo. Sí, se avanzó, se avanzó. No podemos decir que no. Ahora, el tema es que el presupuesto participativo debe de cumplirse, porque se supone que cuando se prepara un presupuesto, cada obra tiene un presupuesto. Tú dices, yo tengo 10 obras incluidas en el presupuesto participativo. Para poner un ejemplo, hay una que cuesta 2 millones, otra que cuesta un millón, al final eso te va de un número, 30 millones de pesos en total. Entonces esos 30 millones de pesos se ponen en el presupuesto. Entonces, tiene que cumplirse. Si está presupuestado, tiene que ejecutarse, porque cuando se prepara un presupuesto, hay una partida que tú la contemplas, que es la que el gobierno local tiene que entregar a través de la liga de los ayuntamientos. Y hay otra que es a través de las recaudaciones. Que bueno, el año pasado hay que también mencionar, porque soy muy responsable con lo que digo, que sí es cierto que las recaudaciones disminuyeron casi un 50% en el ayuntamiento. Por lo que eso, de una manera u otra, afecta el presupuesto. Y entonces tiene que verte, el administrador tiene que verse obligado a hacer algunos cambios para poder salir a flota. Ahorita mencionábamos la partida extra que entregó el presidente a final de año a los ayuntamientos. Y precisamente una parte de eso sirvió para pagarle a los empleados el sueldo del salario número 13. O sea, y cubrir otros gastos que ya se habían ido acumulando durante el año. O sea, que en cuanto al presupuesto participativo, yo entiendo que nosotros, como Consejo de Regidores, nuestra función es fiscalizar para que eso se cumpla. Pero darle seguimiento mes por mes. Porque si esperamos que termine el año, entonces se ponen acumulando muchas obras que entonces al final no hay forma de tú exigir que todas se cumplan. La democracia interna, Fran, hay. Porque a veces tanto en el Congreso como en los ayuntamientos se da el tema de que... No, ya eso lo coordinamos con el vocero. Sí, porque yo quiero decir mi opinión. No. La democracia interna, ¿cómo ha estado? De hecho, en la gestión pasada había muchas quejas de regidores que tomaban la palabra y que el secretario no se la permitía. ¿Cómo ha estado esa parte de...? No. Te puedo decir que en cuanto al tema de lo que es la participación y el derecho que tiene cada regidor, se ha cumplido, se está cumpliendo. En cada sesión ordinaria, porque las sesiones extraordinarias tienen un punto específico a tratar. Y ahí las participaciones de los regidores no son tan abiertas como se hace en una sesión ordinaria, porque en la sesión ordinaria, en la agenda se pone algo que se llama punto de los y las honorables regidoras o regidores. Entonces, cada quien, cada regidor tiene su turno. Usted tiene todo el derecho ahí de expresarse, de plantear la problemática que usted tenga y sin tiempo. O sea, usted puede tomarse el tiempo que usted desea como regidor. Y ese es su turno que se respeta y se ha respetado hasta el momento. En cuanto a los voceros, si bien es cierto, hay temas que se discuten con los voceros, el presidente del consejo, el alcalde, luego nosotros como partido, como bloque del PRM, nos reunimos, socializamos esos temas. Pero se respeta también, Meléndez, lo que es el criterio personal de cada uno de nosotros como regidores, porque no siempre tu criterio va a corresponder con la línea que tenga el partido. Y eso es algo que hay que entenderlo nosotros los que estamos a la función pública. O sea, todos representamos un partido. Pero más que un partido, cuando estás asumiendo una función pública, tú tienes que estar más apegado a la función, que para eso fue que el pueblo te eligió. En el caso mío, la ciudadanía me eligió para que yo la representara. Está bien, yo pertenezco a un partido, en este caso el Partido Revolucionario Moderno. Pero yo debo tener claro como regidor que mi función principal, por lo menos en estos cuatro años, he de representar, de fiscalizar a esa población, representar a esa población que me eligió. Entonces nosotros, en ese sentido, te puedo decir que hemos ido avanzando, se ha respetado mucho lo que es la democracia interna, la participación, tanto en el Consejo de Regidores como en el bloque de regidores del PRM. Frank, ¿el mercado de pulga es un tema meramente administrativo o se ha debatido dentro del Consejo? No, eso es administrativo. 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 Ahora, si hay que resultar algo, alguna resolución que haya que emitir para ordenar el tema de lo que es el mercado, eso se discute en el Consejo, todo lo que tiene que ver con ordenanzas, resoluciones. Pero luego que el mercado se trasladó para el ingenio, para allá, ahora en el Consejo no se ha discutido. En el tiempo que yo tengo, no se ha discutido ese tema del mercado de la pulga. El mercado que estaba en Pueblo Nuevo, ¿verdad? Mercado de Pueblo Nuevo. Eso no se ha discutido. Y entiendo que ha ido marchando, ha ido marchando de manera organizada. Según lo que yo he podido ver, he tenido la oportunidad de ir como tres veces. No se ha ido de las manos. Por ahí no se puede pasar los jueves. Organizada, cuando comparamos cómo estaba en Pueblo Nuevo. Y las veces que he ido allá, donde está ahora, es mucho más organizada como está en Pueblo Nuevo. Siempre nosotros tenemos que apostar a lo mejor. Ahí hay que también escuchar. Yo no estoy todos los días ahí. Y para eso, nosotros estamos también para escuchar. Por ejemplo, si algún ciudadano tiene alguna queja, que entienda que hay algo que deba cambiar de mercado, puede hacerlo a través de nosotros los regidores. Y que somos 41 regidores. Esto es a las órdenes y la población no sabe. Cuando usted tenga una problemática o algo que usted quiera, que usted entienda que deba mejorar, puede acercársele a cualquiera de nosotros los regidores. En mi caso, estamos a las órdenes. Cualquier sugerencia, ustedes mismos que están en los medios, que entiendan que hay algo que se les va a mejorar, transmítanlo a través de nosotros, comuníquenos que estamos para eso. Territorialmente, eso no está en Santiago. Puede caer en Santiago Oeste o puede caer en Jacagua. ¿Quién maneja ese mercado? Porque ya eso no está en los límites de Santiago. Sí, pero déjeme explicarte. La ley es muy clara en ese tema. Está lo que es el ayuntamiento del municipio. Y el municipio tiene distritos, distritos municipales. Entonces, la ley te separa una cosa de la otra. Si bien es cierto, los distritos municipales tienen autonomía administrativa. Pero tienen autonomía administrativa. Sin embargo, el presupuesto, ellos tienen que enviar un informe trimestral, manda la ley, de ese presupuesto. O sea, hay una sombrilla mayor, que en este caso es el municipio de Cabecera, del cual los distritos deben de estar. Son apéndices en cuanto a lo que tiene que ver la fiscalización. Me explico. Aunque el mercado esté dentro de un distrito, también la ley habla de lo que son los bienes municipales. O sea, hay bienes que son propios del municipio de Cabecera y no importa que estén dentro de un distrito, siguen estando bajo la tutela o la administración del municipio de Cabecera. Ahora, si sucediera lo que se llama una segregación de territorio y que ya ese distrito pase a ser un municipio, ya sí totalmente, todo lo que esté geográficamente de ese distrito que ya va a pasar a ser municipio, sí ya queda bajo la administración de ese distrito. O sea, hay que ser claro, la constitución es muy clara y la ley 176-07 es muy clara en cuanto a eso. O sea, hay bienes del municipio de Cabecera que pueden estar en las periféricas, pueden estar en un distrito municipal y están bajo la tutela del municipio de Cabecera. Se da el caso de la, por ejemplo, la oficina de planeamiento urbano. Los distritos no tienen oficina de planeamiento urbano. La ley no contempla eso. La situación, por ejemplo, del vertedero, que hay a cada rato un asunto y en Santiago Este no lo entiendo. Sí. El vertedero, como es un bien municipal, está bajo la tutela del municipio de Cabecera, de acuerdo a la ley. Aunque geográficamente... Aunque geográficamente esté en un distrito, en este caso en Santiago Este. Ahora, si el Consejo de Regidores, no del alcalde, sino, eso está bajo la tutela del Consejo de Regidores. O sea, que cualquier acción que se vaya a cometer, o sea, cualquier decisión que se vaya a tomar con ese bien que esté dentro de ese distrito, tiene que ser aprobada por el Consejo de Regidores. Hablaban del vertedero. Si el Consejo de Regidores, nosotros decidimos que ese bien va a pasar a ser a un distrito, bueno, ya eso tiene ya peso legal y se hace. Pero nosotros realmente, ahora mismo no estamos en ese tema. Entendemos que las cosas hay que saber cómo manejarla. Y creo que el tema de la basura es importantísimo. Nosotros lo que tenemos que hacer con la basura es fiscalizarla. Hay unas cuantas cosas ahí que no están muy claras. Y nosotros, como les decía, luego que tengamos todas las informaciones, ya vendremos aquí, y me comprometo a venir aquí nueva vez y dar un informe de cómo está la situación de la compañía recolectora, cómo el ayuntamiento, en este caso, la administración está manejando lo que son los desechos sólidos y todo eso. Porque eso mismo podemos aplicarlo con el cementerio del ingenio. Sí, 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 claro. También pasa lo mismo. Recordarle en el ayuntamiento que personas, hasta el tercer grado, que sean familiares de los funcionarios. No pueden ser suplidores del Estado. No. Y que para hacer licitaciones hay que publicar en diarios de circulación nacional para llamar a licitación. Y hay que hacer un concurso. Establecer lo primero que usted hace. ¿Qué usted quiere? Yo quiero una compañía que tenga tantos camiones que hagan esto para tal zona, para tal cosa. Y usted publica eso. Hay que publicarlo. Usted no puede aparecerse de la manga. Dice, ganó Fran. Ganó Fran. O ganó Meléndez. No. No. Acuérdense que no están en el gobierno. Que nos hicieron un gol con la entrada de Santiago. Que ahí se violó todo. Y eso es lo que quieren con la empresa. Una empresa que terminó su contrato y quieren meter otra de contrabando. De una gente que es comunicador, que tiene vínculo ahí, que es de Santo Domingo. Que de hecho está recogiendo basura de manera ilegal desde el inicio de ese ayuntamiento. Y nunca se ha transparentado eso. ¿Estamos claros? Recuérdense que no están en el gobierno. Para que después no hablen de abuso de poder y de qué sé yo qué. Que sean transparentes. Fran. Expectativas de este año. Porque tuvimos una situación en el 2020 que prácticamente solo tuvimos actividad normal los primeros meses. Y a partir de ahí llegó la pandemia. Elecciones en medio de pandemia. Dos elecciones. Suspensión y todo esto. Pero esperamos que ya vamos a tener vacunas. Las expectativas. Bueno, yo creo que la principal expectativa para este año es que nosotros podamos superar la pandemia. Y no creo que solo es el refluido comunicar. El mundo pide a gritos poder superar esta crisis sanitaria. Como lo es el COVID-19. En el caso nuestro, entiendo y estoy muy positivo de que hay muchas cosas que este año se van a superar. Por ejemplo, el año pasado nosotros vimos cómo colapsó el sistema de salud. En este caso la red hospitalaria. Donde los hospitales dejaron al desnudo tanta deficiencia que tenían con las herramientas esenciales que se requieren en un centro de salud para darle atención a los ciudadanos, a los pacientes. Y si vemos, y eso debemos nosotros felicitar a nuestro presidente Luis Abinader, que en la agenda del presidente hay dos cosas fundamentales. O sea, que están en primer orden, que es el tema de salud y es el tema económico. Porque cuando el presidente asume, o nosotros asumimos el gobierno, nos encontramos con una crisis económica la más aguda de los últimos 50 años. Entonces eso es un tema muy neurálgico para cualquier país cuando te encuentras con dos problemas. Un problema económico, una crisis económica por un lado, y una crisis sanitaria por otro lado. Yo creo que como eso está en primer lugar, en primer orden, en la agenda de nuestro presidente, hemos ido superando y se ha demostrado que en cuanto a lo económico, por ejemplo, el año pasado, en el último trimestre, el gobierno pudo, vamos a decir, ahorrarse 16 mil millones, pero sirvieron para muchas cosas, como para aumentar el salario de los policías, que hubo un aumento de un 10 a un 40%, de los médicos, de analistas, enfermeras. Tenemos el caso de muchos hospitales regionales y hospitales importantes en algunos municipios que fueron ampliados en cuanto a lo que fueron las camas para darle atención a los pacientes con COVID, que es el principal problema que tenemos ahora mismo. Y en el caso de Santiago, el presidente de la semana pasada, cuando se dirigió a la nación, él mismo dijo que en el hospital José María Cabral Ibaix, que es el más importante de esta provincia, de la región del Cibá, ya en los próximos días va a ser inaugurado. O sea que tenemos buena noticia de que ese ahorro o ese buen manejo económico que ha tenido el gobierno ha sido para beneficio del país y para que podamos superar la pandemia. Porque si no tenemos dinero, si no tenemos presupuesto, no hay forma de nosotros implementar muchos planes que hay para combatir el COVID-19. Que ahí mismo en ese punto hay que también felicitar a la gobernación de Santiago, a iniciativa de doña Rosa Santos, nuestra gobernadora, y el interior de policía, salud pública, que se ha implementado un plan de 20 días, donde hay brigadas, ahora mismo hay brigadas. Yo de aquí salgo para una brigada a darle apoyo, que está en la placita, en obra pública, en esa zona, donde esas brigadas están en todo el territorio de la provincia de Santiago para concientizar, orientar a la población de que el COVID-19 es una realidad. Y ahí mismo se le está aprovechando, se le está dando mascarilla a esa persona que no tiene, higienizando con manitas limpias y todo eso. O sea que tengo buenas expectativas en lo que es el año 2021. Porque el año pasado el gobierno nos demostró a nosotros que tiene, primero, voluntad política, y segundo, que tiene la capacidad, y así lo ha demostrado el presidente Luis Abinadez, para ayudar a que este país pueda salir afronta. O sea que estoy muy positivo, estoy muy esperanzado que nosotros en este año 2021 va a ser un año que vamos a superar la crisis sanitaria, pero sobre todo vamos a superar ese déficit, esa crisis económica que dejó el gobierno pasado y que no ha sido fácil. Eso también la población tiene que entenderlo. O sea, no es que, ay, yo me estoy quejando, yo sé que cuando tú asumes una función, tú tienes que ser responsable porque te eligieron para que tú resolvieras. Pero también la población tiene que saber la situación, o sea, en la situación que se encuentra el Estado cuando tú lo asumiste, y que la población pueda ver paso por paso y las medidas que se van adoptando para poder salir de esa crisis económica. O sea que creo que vamos muy bien en ese sentido. En materia política, casi estamos despidiendo y te voy a hacer este bucapié. ¿Cómo ha ido? Yo no me voy de aquí sin que me tiran un bucapié. No, no, no es bucapié, es solamente una respuesta. No hay problema. Aunque ha ido bajando la intensidad, ¿cómo han podido irse colocando los jóvenes? Tú como presidente de la juventud del PRM, porque todavía hay unos cuantos ruiditos de personas que no han podido accesar al gobierno. Sí, yo creo que se ha ido cumpliendo. Si decimos que todos los compañeros del PRM están fuera del gobierno, estamos hablando mentiras. Ahora faltan, faltan importantes compañeros que hicieron un trabajo importante, que le entregaron el todo por el todo, para que Luis Abinader pueda ser el presidente de la república y que el PRM hoy esté dirigiendo los destinos de esta nación como partido. Ahora, creo que como decía ahorita, el presidente el año pasado, desde que asumió, estuvo enfocado en esas dos cosas. Miren que no mencioné el tema empleo. El presidente está enfocado, y el presidente lo ha dicho, en salir de la crisis sanitaria, combatir el COVID-19, y en el tema económico. Ahora, él mismo también lo ha dicho, y el mismo presidente del partido, José Ignacio Paliza, lo ha dicho a los compañeros, que no se desesperen, que tengan paciencia, que ya cuando arrancara el año 2021, entonces ya se iba a abrir más el abanico en cuanto a lo que son los empleos para los compañeros. Yo me identifico con los compañeros, me pongo del lado de las bases del partido, porque soy militar del PRM, sé lo que es entregarse a una campaña, donde uno sacrifica muchas cosas, como proyectos personales, muchas veces para tú apoyar un proyecto presidencial, tú sacrificas incluso hasta el tiempo de tu familia. Son muchas cosas que tú sacrificas cuando tú te entregas por completo a un proyecto político, en este caso un proyecto presidencial, y creo que los compañeros que se entregaron, y que lo dieron el todo por el todo, apostando a un cambio, apostando a que querían ser parte de ese gobierno del cambio, se merecen esa oportunidad. Por eso yo me identifico mucho con los compañeros. Decía, en el caso de la juventud, que fue el órgano que me tocó coordinar a nivel de la provincia, nosotros hemos estado paso a paso acompañando a cada uno de esos jóvenes que lo que están exigiendo es un espacio en el gobierno, que quieren ser parte del cambio, que trabajaron para eso, y nosotros estamos paso a paso caminando con ellos, ayudándoles para que el gobierno pueda cumplir con eso. De hecho, hoy en la tarde nosotros tenemos una reunión precisamente con un equipo de jóvenes que fueron coordinadores diferentes, por ejemplo, ahí están los que coordinaron los universitarios, algunos coordinadores de municipios, de zonas, de aquí del municipio de Santiago, que vamos a reunirnos con ellos para escuchar a ver cuáles son las inquietud que tienen. Muchos de ellos ya están en el tren gubernamental, hay otros que están fuera. Y fíjense algo, hablamos mucho del tema del empleo, pero hay compañeros de la juventud, en este caso, me toca hablar de la juventud, que no te están exigiendo un empleo. Hay compañeros de la juventud que se sumaron a la campaña porque querían un cambio realmente del país, y hoy en día no te piden a ti un empleo, lo que quieren es que la cosa se haga bien. Y hay muchos compañeros de la juventud que eso es lo que están pediendo. Hay otros que sí quieren un empleo, quieren formar parte del gobierno, hay otros que lo que anhelan es hacer un postgrado, que ya terminaron un grado, y quieren irse fuera a estudiar, y quieren que el gobierno les brinde la oportunidad de que ellos puedan prepararse de manera local o internacional, y así sucesivamente. O sea, que no todos los compañeros te piden un empleo, hay diferentes necesidades. Que haya mejores condiciones de vida y tener que tener un empleo. Estamos acechando a un exdiputado que brincó de PRD para el PLD, y después dijo que estaba en el PRD, que se va para el PRM. Que lo estamos acechando. Que esos nombramientos molestan, de gente que brinca más ardita, y lo nombran, y gente que trabajó y que se identificó desde la misma creación, están en la... Sí, eso molesta realmente, y yo soy muy respetuoso de eso. Yo creo que si alguien se sacrificó contigo, cuando nadie cree en ti, tú debes de valorar mucho eso. O sea, no venir con aquel que llegó ahora, y no es que no se merezca. Por ejemplo, hay dirigentes que son dirigentes, ya que tienen su trayectoria, que están en otro partido, y que quieren venir, por ejemplo, al PRM, las puertas del PRM están abiertas. Que haga la fe. Hay que acertarlo. Pero, tú coger ese dirigente que llegó ahora, y Juan Pérez, que comenzó contigo, desde que el proyecto inició, cuando nadie cree en ti, y tú darle más privilegiación a ese que llegó ahora, y no al que ya estaba contigo, yo creo que ahí se comete una injusticia. Y yo soy muy intransigente con la injusticia. Hubo uno que duró ocho años, siendo funcionario en el gobierno del PLD, un mes antes, es más, cobró en agosto, y da un brinco. Y lo dejan como ministro. Lo ascienden. Y hay otro, también exdiputado, que dijo, ah, pero es así la cosa. Pues yo me voy también. Y cuando viene a ver, le dan un ministerio, o le dan una dirección general, a alguien que andaba dando vueltas. Y fíjate, Meléndez, que esa es una de las cosas que ha irritado más a las bases del partido, o sea, ver acciones como esas. Porque la mayoría de los compañeros entienden, entienden que el presidente asume el gobierno en una situación difícil, y que tuvo que enfocarse en eso. Y que ahora, a partir del año, ya recién iniciado el año 2021, el tema del empleo se va a flexibilizar más. De hecho, ya se ha ido notando. Pero, ¿qué es lo que más irrita a las bases del partido? Tú ves cosas como esas. O sea, tú ves que en una institución, en un puesto de importancia, tú ves a alguien que cuando estábamos en campaña era tu principal opositor, y tú ves que ahora está en una institución en la que muchas veces, hasta para tu entrada, tiene que solicitarle permiso a esa persona. O sea, y algún, o sea, eso irrita realmente. Y yo me identifico mucho con los compañeros del partido. Ese que yo digo, que era socio de Miguel Vargas, que fue de los que ayudó a destruir el PRD, en la convención, estaba con cuatro coroneles, en los reyes, impidiendo que los PRDistas pudieran votar, y que agredió a Ramón Martínez y a Oscar Martínez también. Muy lamentable. Y hoy da una pirueta y cae para allá, como Lila Alburquerque. Descubriste América. Sí. El hombre está guisando, ¿cómo es guisando donde vuelve? Fran, un mensaje final a Santiago, al país, a los PRDistas. Bueno, que confíen en nosotros, como bloque de regidores del PRM, en mi caso, como concejal, representante de la circuncrición número uno, estamos para servirle. Nosotros vinimos aquí en campaña y fuimos a otros medios de comunicación pidiéndole votos a toda la ciudadanía de Santiago para que nos eligieran como sus representantes. Y ahora lo que le puedo decir es que confíen en nosotros, que cuenten con nosotros, si tienen alguna situación, ustedes tienen regidores que estamos para representarnos y que estamos para ir de la mano con cada uno de ustedes. Y a los compañeros del partido, quiero aprovechar este espacio para desde aquí decirles que tengan paciencia y que en los próximos días, yo sé que muchos compañeros que están fuera, que no pueden entrar al gobierno, yo tengo la fe, tengo la fe de que se le va a dar un espacio. Y si eso no se da, entonces nosotros vamos a forzar para que eso se dé. Y ya ahí me he visto de la ropa de Guasdiano. Si eso no se da en el orden que tiene que darse, que se supone que es un orden... Hay gente que nunca han abierto la boca, que nadie conoce el timbre de su voz. ¡Gracias, Frank! Gracias, Frank. Hay de que regidores que nadie conoce el timbre de la voz, ni se conocen porque nunca han tomado un turno ahí. Frank, muchísimas gracias, éxito, y a darle seguimiento porque hay un tema peludo con el tema de la basura que se quiere correr por tercera. ¿Sabes que el medio está a disposición? Nosotros estamos prestos para acompañarte en esa acción porque no podemos dejar que se estafa. Algo ya para terminar, yo sé que ya estamos en corta del tiempo. Hay algo muy importante que me faltó decirle, que nosotros también como bancada de los regidores del PRM hemos asumido la lucha de que a los empleados que fueron cancelados desde el año 2016 hasta la fecha que no le han dado su prestación, nosotros estamos exigiendo que se le pague sus prestaciones porque es justo y esos compañeros o esos ciudadanos que fueron empleados que brindaron un servicio la ley manda a que se le dé sus justas remuneraciones. Que ahí se vio loco porque se dispuso 60 millones de pesos en el presupuesto del año pasado, del antepasado y no, no se honró el presupuesto. Pero nada, buen fin de semana gracias a Frank Medina concejal del Partido Revolucionario Moderno representación de la circuncrición número uno gracias a él por haber estado con nosotros y a ustedes también las gracias. El martes nos encontramos aquí nueva vez en otra edición de Diario 55 y el café de Diario 55 Frank Rodríguez Edison Meléndez agradecidos de contar con su sintonía. Bye bye. A cuidarse todo el mundo. Distanciamiento y mascarilla. Bye. de Diario 55 Fish tos Tos Gracias por ver el video.